Hola queridos amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de En el Radar aquí por Chacra TV. Mi nombre es Mauricio Saldívar y estoy aquí como todas las semanas para contarles lo que va a pasar y lo que pasó con el tiempo y también, lógicamente, algún momentito de distracción, algún momento de interés general con las trivias y algunos otros datos curiosos y útiles que les podemos mostrar en nuestro espacio semanal. Vamos a comenzar precisamente con la trivia del día de hoy y la trivia del día de hoy está relacionada con las nubes. Fíjense estas hermosas nubes, esta nube está provocando, lo pueden ver ahí como se desfleca hacia abajo, la precipitación y si consideramos, por ejemplo, que esta nube está a una altura de 1800 metros y el tamaño de las gotitas que caen es de 5 milímetros, es decir, el diámetro, la pregunta del día de hoy, la pregunta de la trivia es ¿Cuánto tiempo ustedes calculan que tarde en llegar al suelo desde una nube que está situada a 1800 metros de altura, como los que les contaba recién, una gota de 5 milímetros de diámetro? Tienen tres opciones, opción A tarda 30 segundos, opción B tarda 2 minutos 30 segundos y la opción C, 4 minutos 30 segundos. Les reitero la pregunta, ¿cuánto estiman ustedes que tarda en caer desde 1800 metros de altura hasta el suelo? Una gota de 5 milímetros de diámetro, ahí están las tres opciones en pantalla, en un ratito vamos a ver la respuesta y la explicación. Ahora nos vamos a ocupar de lo que pasó con el tiempo a través de nuestros mapas. Y bueno, los mapas nos están mostrando que por lo menos en cuanto a lo referido a la anomalía de temperatura máxima en los últimos 7 días, es decir, lo que pasó con las máximas comparado con lo que suele pasar habitualmente, aquí vemos que prácticamente en la mayor parte del centro oeste del país, lo que es la provincia de Buenos Aires, en su mayor parte, las temperaturas han sido casi normales. Sí se han observado, por ejemplo, en el sur de la República Oriental del Uruguay, allí sí temperaturas máximas un poco más elevadas. Sobre el extremo norte del país y sobre parte de las provincias de Cuyo, allí sí hemos tenido tardes un poco más cálidas que lo habitual. Pero fíjense que sobre parte de la provincia de La Pampa y sobre todo el oeste de la región patagónica, allí las máximas han estado por debajo de los valores normales. ¿Cuánto? Entre 4 y 6 grados, por ejemplo, aquí en el norte de la provincia de Río Negro y en el sur de nuestra provincia de Neuquén. Pero en la mayor parte del centro y norte del país, las temperaturas han estado dentro de lo que podemos considerar normales. Y vemos ahora las mínimas y las mínimas nos están indicando en nuestra próxima placa que sobre el extremo norte del país, allí sobre el norte del litoral, parte del norte de la Argentina, inclusive el sur del litoral y parte del norte de la provincia de Buenos Aires, las mínimas han estado levemente por encima de los valores normales, entre 1 y 4 grados por arriba. Es decir, que hemos tenido noches un poquito más cálidas que lo habitual. La mayor parte del centro del país ha tenido valores de temperatura mínima normales y si fijan, en la región patagónica prácticamente no ha habido demasiadas variaciones significativas. Esto en cuanto a las temperaturas. Si vemos lo que pasó con las precipitaciones, ahora les cuento que, por ejemplo, en la provincia del norte del país, vamos a tener, miren, acumulados en los últimos 7 días, en el norte, especialmente en el norte del litoral, allí sobre el norte de la provincia de Misiones, se han acumulado más de 150 milímetros de precipitación en 7 días. Afortunadamente, el núcleo intenso de precipitaciones pasó bastante al norte del país, pero si hubiese pasado un poquito más hacia el sur, realmente hubiese traído varios problemas en la provincia de Corrientes. La mayor parte de la zona núcleo, como pueden ver, ha tenido precipitaciones dentro de los valores normales o prácticamente nada. Es decir, en los últimos 7 días se han acumulado hasta 10 milímetros, a excepción de esta porción del este de la provincia de Buenos Aires, donde los valores de precipitación allí se acumularon acumularon hasta 20 milímetros en los últimos 7 días. Y si vamos a ver lo que pasó en los últimos 30 días, como lo vamos a ver ahora en el mapa a continuación, nos vamos a dar cuenta que realmente ha llovido bastante, por lo menos en los últimos 30 días. Septiembre, los últimos 15 días de septiembre han sido un poquito menos húmedos, pero los primeros 15 días del mes de septiembre han sido bastante lluviosos. Y si se fijan, sobre gran parte de la región litoral y parte del norte de la provincia de Buenos Aires, se han acumulado más de 100 milímetros de precipitación, afectando a gran parte de la zona núcleo. El sur de la provincia de Buenos Aires ha tenido la menor intensidad y acumulados de precipitación, al igual que parte del sur de Córdoba y la provincia de La Pampa, regiones que han estado bastante afectadas por las inundaciones en los últimos tiempos. La condición meteorológica para los próximos meses es un poco halagüeña, se los voy a contar en el segundo bloque de Enel Radar, pero afortunadamente estamos esperando que las precipitaciones sean un poquito menor. Ahora, ¿cómo ha repercutido esto en el índice de humedad en el suelo? Y lo vamos a ver ahora a continuación. Las reservas de humedad que tenemos en los suelos están indicando que en la mayor parte de la zona núcleo tenemos buenas reservas de humedad. Esto responde a los colores verdes que estamos observando. Este azul que se observa sobre el sur de la provincia de Entre Ríos, las manchas un poquito más oscuras sobre parte de la provincia de Buenos Aires, responden a reservas de humedad excesivas, pero que de todos modos nos están indicando que tenemos buena humedad en los suelos, por lo menos en la mayor parte de la zona núcleo. Y ahora vamos a hacer una pausa en los mapas del tiempo y vamos a hablar del dato del día de hoy. Y estábamos hablando de las lluvias y mire, quiero compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen es una estatua de aproximadamente 1,80 m de altura que se encuentra en Kiev, en Ucrania. Y ustedes alcanzan a ver a un hombre parado, ahí arriba del pedestal. Pero si prestamos atención, en la parte superior tiene como una especie de gota de vidrio. Y es precisamente una alegoría sobre la lluvia y cómo ha impactado sobre una persona. Ya que estábamos hablando de cuánto tarda una gota de lluvia en caer, me pareció que era el momento ideal para mostrarles esta estatua que a mí me agrada y me gusta muchísimo. Pero volvemos a ver los mapas del tiempo y ahora con lo que va a pasar en los próximos días en nuestro país. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, no estamos esperando entradas abruptas de aire frío. Esto significa que hay bajo riesgo de heladas. Prácticamente el riesgo de heladas se va disipando. Y si vemos en el mapa, observamos que tenemos sobre el extremo norte del país temperaturas mínimas del 16 al 19 de octubre que van a estar por encima de los 10 grados Celsius. Esto también va a suceder en parte de la zona núcleo y especialmente sobre la provincia de Buenos Aires. Si nos vamos al periodo siguiente, del 20 al 27 de octubre, estamos observando que entra un poquito de aire frío sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y el centro. De todos modos, allí las temperaturas mínimas van a estar por encima de los 5 grados, con lo cual el riesgo de heladas para el periodo que estamos viendo en pantalla es bastante, bastante bajo. Mientras que en el norte del país las temperaturas van a estar dentro de lo que podemos considerar valores normales para esta época del año. Ahora vamos a ver lo que va a pasar con las precipitaciones. Precipitación acumulada del 16 al 19 de octubre. El sur del litoral va a tener pocas precipitaciones. Algunas precipitaciones se van a dar sobre, por ejemplo, acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, allí valores acumulados que van a estar entre 20 y 30 milímetros. El sur de la provincia de Buenos Aires va a tener precipitaciones por debajo de los 15 milímetros. Pero lo más importante va a pasar aquí, en el centro y norte del litoral, con valores de precipitación para ese periodo, 16 al 19 de octubre, entre 80 y 100, 120 milímetros. Una cantidad significativa. Hay varios sistemas de mal tiempo que vienen afectando esa zona. Y si nos vamos al periodo que va del 20 al 27 de octubre, la mayor parte del centro y el sur de la zona núcleo va a tener precipitaciones muy débiles. Sí van a seguir afectando las precipitaciones más intensas allá sobre el norte del litoral sur de Brasil, donde las precipitaciones en algunos casos pueden estar alcanzando los 100 milímetros en esos 7 días. Llegó el momento de la resolución de la trivia del día de hoy. Y volvemos. Les decía que tengamos en cuenta que esta nube está a unos 1.800 metros de altura, que el tamaño de la gota es de 5 milímetros. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo desde una altura de 1.800 metros una gota de 5 milímetros de diámetro? Tres opciones, 30 segundos, es decir, 0 minutos 30 segundos, 2 minutos 30 segundos, o 4 minutos 30 segundos. Tic, tac, tic, tac. A ver si la opción era la correcta. Bueno, 4 minutos 30 segundos es lo que tarda una gota. De ese tamaño en caer desde 1.800 metros de altura, una gotita de medio milímetro puede tardar días en caer desde esa altura. Y, fíjense, ¿saben cómo llegamos a esta conclusión? Gracias a una fórmula empírica que propuso Newton, donde consideraba el peso de la gota y la resistencia del aire, ¿sí? Al caer esa gotita. Ahí lo tenemos a Newton debajo del árbol, donde se dio cuenta que existía la gravedad en forma empírica, también porque le cayó una manzana en la cabeza. Bueno, las gotas, las gotas grandes de lluvia, demoran casi 5 minutos en caer desde las nubes que las generan, que generalmente están entre 1.500 y los 2.000 metros de altura. Esto es para que lo tengan en cuenta, para que lo cuenten en el ascensor, así como un dato curioso, la gente se los va a agradecer. Y vamos con tiempo de música y nuestro tema recurrente del día ha sido la lluvia en cuanto al tamaño de la gota. Vamos a ver esta versión hecha por Jess Stone y también por Dave Stewart, que es uno de los cantantes o uno de los músicos de Eurythmics, que precisamente creó esto, pero en una versión bastante, bastante diferente y muy linda. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al segundo bloque de Enel Radar y vamos a comenzar por el segmento favorito, por lo menos para mí. ¿Cuál es? ¿Es el verdadero o falso? Y el día de hoy no les voy a mostrar ninguna imagen. Vamos a ver esta frase y vamos a ver si esto es verdadero o falso. Intrigado por la pérdida de plumas de las aves de corral, afectadas por tornados, un científico lanzó gallinas en un cañón para ver a qué velocidad perdían las gallinas las plumas. ¿Esto es verdadero o es falso? En un ratito la respuesta. Vamos a ver si esto es verdadero o es falso. Claro. Dice, ¿cómo puede ser que las gallinas pierdan las plumas cada vez que hay un tornado? ¿Habrá alguna relación? ¿Habrá existido alguien que lanzaba gallinas en un cañón? En un ratito lo vemos. Ahora llegó el momento de ver la relación entre las precipitaciones esperadas y la soja para los próximos 15 días. Y vamos a ver ahora entonces las precipitaciones esperadas para los próximos 15 días en relación a la soja, el cultivo de la soja. Y comenzamos en la provincia de Buenos Aires. Ustedes, fíjense, esta línea azul que ven ahí significa las precipitaciones normales. Si tenemos áreas en tonos de color ocre significa que va a llover menos que lo normal. Y estamos esperando precipitaciones, pero precipitaciones débiles para los próximos 15 días. De hecho, fíjense, estamos esperando alrededor del 19 de octubre precipitaciones que no van a superar los 8 a 10 milímetros. En total, el 90% de los cultivos de soja en la provincia de Buenos Aires en los próximos 15 días van a recibir aproximadamente unos 28 a 30 milímetros de precipitación. Nos vamos a ver ahora qué va a pasar. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, aquí vemos algunos excesos, pero débiles. Fíjense, al principio de la semana vamos a tener algunas precipitaciones que están caracterizadas por estos valores de precipitación que van a ser de alrededor de 15 milímetros, entre 10 y 15 milímetros, entre jueves y viernes de esta semana. Luego, en el transcurso de la semana, alrededor del 19, va a volver a llover, pero la cantidad de precipitación que estamos esperando es menor a los 5 milímetros. En definitiva, si ustedes se fijan, la curva de precipitaciones va a estar casi dentro de los valores normales para Córdoba. En el caso de Santa Fe, también vamos a tener precipitaciones normales. Yo les decía que muy probablemente terminemos la primavera con un poquito menos de precipitación que lo habitual. No demasiado, pero va a ayudar a que por lo menos no haya excesos de precipitaciones que traigan mayores complicaciones a la situación actual que tenemos en gran parte de la zona núcleo con excesos muy notorios. Si ustedes prestan atención, estamos esperando precipitaciones que no van a superar los 5 a 10 milímetros hacia el 19 de octubre y por eso la línea que estamos viendo acá está dentro de lo que podemos considerar normal. El 90% de los cultivos de soja de la provincia de Santa Fe va a recibir en los próximos 15 días alrededor de 40 milímetros de precipitación. Lo ven acá. Y nos vamos a ir ahora a Entre Ríos. La situación es bastante parecida. Vamos a tener precipitaciones, pero que van a estar dentro de los valores normales. Esto es una buena noticia. Habido cuenta de los excesos que hemos tenido en parte de agosto y de septiembre que dieron lugar a algunas zonas anegadas para la provincia de Entre Ríos. El 90% de los cultivos va a recibir alrededor de 50 a 60 milímetros de precipitación en los próximos 15 días. Y si nos vamos a Santiago del Estero, aquí vamos a tener un leve déficit, especialmente entre el 15 y el 19 de octubre. Si ustedes se fijan acá, estamos teniendo algún área en tonos de color ocre. Esto significa que va a llover un poquito por debajo de la media que está marcada con esa línea de color azul que ustedes ven en pantalla. El 90% de los cultivos de la provincia de Santiago del Estero, cultivos de soja, estamos hablando de soja, va a recibir 24 milímetros en los próximos 15 días aproximadamente. Y esto está relacionado con lo que va a pasar con el niño. Por eso llegó el momento de ver nuestro monitor del niño o la oscilación del sur. Usted lo conoce con el nombre del fenómeno del niño. Y para los próximos días o para los próximos meses estamos esperando que por el momento la situación sea de vigilancia de la niña. Estamos con temperaturas superficiales en el Pacífico Ecuatorial que están casi casi declarándose como una leve niña. ¿Cómo va a repercutir eso en el clima de nuestro país? Lo vamos a ver enseguida. Primero les voy a mostrar cómo va a ser la evolución del niño para los próximos meses. En realidad para los próximos dos años y vamos a ver que precisamente fíjense esta curva azul que ustedes ven en pantalla significan las temperaturas que se están registrando. Si esta curva de temperaturas cae dentro del área rosa estamos en lo que podemos considerar un evento niño. Si cae esa curva dentro del azul estaremos hablando de una niña. Lo rojo que comienza aquí y que se extiende en el tiempo estamos viendo cómo se va a comportar esa temperatura en los próximos dos años nos está indicando que por lo menos septiembre parte de octubre y casi la primera mitad de noviembre vamos a estar con temperaturas un poco más fríos que lo habitual en el pacífico. En consecuencia vamos a tener una leve niña que va a producir un leve secamiento. Es decir vamos a tener precipitaciones que van a estar un poquito más bajas que lo normal. ¿Cuánto? Se los cuento ahora. Ahora en nuestros mapas que nos muestran que en cuanto a las temperaturas ustedes lo pueden ver vamos a estar con una primavera contando septiembre octubre y noviembre con temperaturas que van a estar por encima de los valores normales. Y en cuanto a las precipitaciones estamos esperando que en la mayor parte de la zona núcleo vamos a tener precipitaciones que van a ser deficitarias. ¿Cuánto? Tres décimos de milímetro por día. Es decir que a lo largo del mes podemos llegar a tener entre 10 y 15 milímetros menos de precipitación comparado con lo que suele llover habitualmente. No es mucho pero va a ayudar o por lo menos no va a generar mayores complicaciones a este momento difícil que estamos atravesando en varios sectores del centro este del país con excesos de con excesos hídricos en gran parte especialmente de la zona núcleo. Así que estamos esperando que el resto de la primavera sea ligeramente ligeramente menos lluviosa que lo habitual. Nos vamos a ver qué va a pasar en los meses de diciembre, enero y febrero que para los meteorólogos es el verano y aquí vamos a tener sobre la mayor parte de la zona núcleo precipitaciones que van a estar entre tres décimos y seis décimos de milímetro por encima de los valores normales. Esto por día. Es decir que a lo largo de todo un mes podemos llegar a tener entre 10 y 15 milímetros más de precipitación. Tampoco es mucho hay que tener en cuenta que esta es la época lluviosa del año y en cuanto a las temperaturas sobre el centro y el norte del país vamos a tener temperaturas que van a estar por encima de los valores normales no así no así en parte del norte de la Patagonia y el sur de Cuyo donde las temperaturas van a ser un poquito más frías. Sobre la Patagonia Sur allí esperamos también que las temperaturas sean un poco más elevadas que lo habitual. Y por último vamos a ver qué va a pasar en el otoño si sobre el sur de la región patagónica vamos a tener temperaturas más frías que lo normal va a estar bastante más frío sobre el centro y el norte del país vamos a tener temperaturas más elevadas y en cuanto a las precipitaciones sobre la zona oeste de la República Argentina es decir sobre parte de Cuyo del oeste de Córdoba ahí vamos a tener precipitaciones deficitarias la mayor parte de la zona núcleo va a tener valores de precipitación normal es decir no va a ser ni más lluvioso ni más seco salvo en algunos sectores del norte del país donde vemos aquí pintado apenas en un tono suave de verde ahí pueden llover un poquitito más que lo normal para los meses de el otoño y ahora vamos a ver los eventos destacados para los próximos siete días el resumen de las condiciones meteorológicas esperadas en la mayor parte del territorio nacional y comenzamos hablando de las precipitaciones mayores a 25 milímetros vamos a tener mayores precipitaciones mayores a 25 milímetros sobre parte del norte del litoral el norte del litoral algún sector de la zona cuyana especialmente sobre el sur oeste de Córdoba y parte de la provincia de San Luis y sobre toda la región patagónica hacia el oeste sobre la zona cordillerana y precordillerana si nos vamos a ver las precipitaciones mayores a los 50 milímetros ya el área también se va a ver reducida solo en el extremo norte del litoral allí prácticamente gran parte de la provincia de Corrientes y Misiones van a tener precipitaciones que van a estar superando los 50 milímetros en siete días y también en algunos sectores de la región patagónica sur y si nos vamos a ver las precipitaciones mayores a 75 milímetros se vuelven a reiterar sobre el extremo sur del Brasil allí si nuevamente van a seguir las precipitaciones y después sobre el sur de nuestro país se pueden registrar especialmente sobre la zona cordillerana y precordillerana yo les hablaba que no estamos esperando temperaturas muy frías así que el riesgo de heladas para los próximos siete días es bastante bastante bajo y terminamos con los mapas y ahora nos vamos a ver la resolución del verdadero falso del día de hoy bueno les contaba les contaba del verdadero falso y veíamos esta frase intrigado por la pérdida de plumas que las aves de corral afectadas por torrados experimentaban un científico probó lanzando gallinas en un cañón para ver a qué velocidad se le iban las plumas a las gallinas para calcular a qué velocidad en realidad había pasado el tornado la pregunta era si esto es verdadero o es falso y la respuesta la respuesta ¿cuál es? ¿cuál es la respuesta? me dicen que es falso y lamento decirles que esto es verdadero señores fíjense vamos a ver aquí en pantalla Elias Loomis Elias Loomis un científico americano de principios de siglo 19 1810 nació hacia 1860 intrigado por el por qué las gallinas en ocasión de los tornados perdían las plumas entonces este caballero dice ah debe ser la velocidad de los tornados entonces si yo sé a qué velocidad las gallinas pierden las plumas yo puedo calcular a qué velocidad soplaron los vientos ¿qué hizo? tomó gallinas y las arrojó en un cañón tomó la intensidad del viento a la cual o la velocidad a la cual salían disparadas las gallinas lógicamente volaban las plumas por todos lados no pudo encontrar ninguna gallina y Elias Loomis tomaba y hacía sus cálculos lamentablemente no pudo llegar a ninguna conclusión real aquí vemos cómo en un simulador de un cañón de gallinas cómo se dispersan las plumas y en realidad más de 150 años después más de 140 años después de que Elias Loomis hizo su experimento otro científico americano descubrió que las gallinas no lo perdían por la fuerza del viento no perdían las plumas por la fuerza del viento sino por el estrés que le causaba esa situación de terror así que pobres gallinitas que salieron volando por el cañón el viento no tuvo nada que ver es la caída de las plumas se debía principalmente al estrés al temor que experimentaban ante una situación de un tornado o de la incertidumbre me imagino yo que esos pobres bichitos habrán tenido en ese momento espero que les haya resultado divertido el dato es algo que a mí me gusta rescatar estos datos curiosos de la meteorología y los espero en exactamente 7 días 7 días aquí en Chacra TV en otra edición de En el Radar 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 de En el Radar